Bueno, Tere, ya estás en la línea, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo, muy bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo termina este asunto de Julio César García? Platícame. Ya por fin hoy en sesión del ayuntamiento se dio a conocer este documento que había presentado hace unos días Julio César y a propuesta del alcalde... Es su intención de regresar, ¿sí? Sí, donde manifiesta su intención de que se le reintegre al cargo y a propuesta del alcalde, como te comentaba, el ayuntamiento aprobó por unanimidad que esta solicitud se turnara al área jurídica del municipio para que se haga una evaluación más a detalle, más profunda y evitar que se violente el derecho de Julio César y la Constitución. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. La regidora Rubí, quien es suplente de Julio César, se abstuvo en el tema por obvias razones, por ser interesada en el caso. Y también Gavino Carvajo, el regidor del PRI, propuso que se le pusiera un plazo al jurídico para que entregara este dictamen de análisis jurídico. Julio César presente ahí en la sesión entre el público. Tere, lo estoy viendo. Sí. Acompañado de asesores del PRD, ¿no? Llegó, llegó acompañado por José Belmonte, asesor del PRD en la fracción allá en el Congreso local. Le está dando su cobijo el PRD, la fracción del Congreso. Sí, bueno. Bueno, bueno, Tere. Bueno, perdimos la comunicación. Lo esencial está dicho. Julio César solicita al ayuntamiento. Se había negado que este documento existiera y finalmente sale a la luz pública. Se lo había entregado ya al secretario del ayuntamiento, Carlos Torres. El ayuntamiento decide turnarlo al jurídico para su revisión. Ahí está Rubí Suárez Araujo. Alcanza usted a ver. De pelo largo es la... Ya, regresamos. Tere. Ah, tenemos un inserto. Vamos a pasarlo. De hacer un dictamen, yo creo que es una opinión jurídica, porque tanto como hacer un dictamen de la ley y de la Constitución, no se puede hacer un dictamen de una ley que ya está normada y que está vigente. Entonces, bueno, yo esperar el tiempo que ellos están previendo, son cinco días, que se me hace un tiempo prudente, como lo comentó el maestro Gavino, de manera muy acertada. Entiendo que tal vez la información solamente se les haya girado con un día de anticipación, que así sucede en las sesiones de Cabildo. Se les da 24 horas en circular el documento. Y bueno, pues es entendible que tal vez no lo hayan analizado con profundidad y que finalmente, bueno, pues al final del día terminen coincidiendo que la ley no se pone a votación, que la ley se debe cumplir en un estado de derecho y que en este supuesto en el que yo me encuentro, tengo todo el derecho de pedir la retroactividad de la ley, porque así lo establece la nueva normatividad de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. Bueno, Tere, te recuperamos ya, ya escuchamos lo que dijo Julio César García. Bueno, pues todo indica que va a regresar, ¿no? Todo parece ser que va a regresar, él dijo, como ya lo escucharon, que estará paciente, que por el momento no recurrirá a alguna acción legal. Hasta que el ayuntamiento no tome una decisión, que se mantendrá paciente. Déjame comentarte que durante la votación de esta propuesta de que se analizara jurídicamente, el síndico Marco Antonio Carrillo se abstuvo de votar, fue el único que... El del Partido Verde. Bueno, pues ya ni modo, parece que la comunicación no es muy buena. Bueno, concluimos con esto, la información ya la tiene usted, todavía no ocurre que regrese Julio César García, pero muy probablemente esto será cosa solo de un trámite y de algunos días. Hasta aquí terminamos. Bueno, mañana tenemos invitada... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!